Durante la mañana de este domingo 20 de noviembre, se confirmó la muerte de David Jackson Jones, actor y artista marcial que interpretaba a Tommy Oliver, el Power Ranger más legendario de la saga. Walter Jones, que interpretó al Power Ranger Negro, señaló a TMZ que fue una inspiración para mucha gente, echamos mucho de menos su presencia, es muy triste perder a otro miembro de nuestra familia Ranger. Agregando que Jackson era uno de los mayores promistas del programa, tenía un gran sentido del humor, mis oraciones están con él y su familia. El mismo medio señaló que el actor y artista marcial mixto murió en Texas, según un reporte de Justin Hunt, y que fuentes con conocimiento directo le habrían confirmado que su muerte fue resultado de un suicidio. La primera aparición de su personaje, Tommy Oliver, fue cuando debutó en la serie para los niños en 1993. Fue presentado como uno de los seis superhéroes adolescentes que luchaban contra el crimen, monstruos y más. Los fanáticos recordarán que comenzó como el Green Ranger en la temporada 1, presentando al principio como un enemigo de los Power Ranger, solo para hacer un giro de 180 grados y volverse bueno. Sin embargo, después de que sus poderes comenzaran a deteriorarse, se convierte en White Ranger y se convierte en el nuevo líder del grupo. Frank interpretó uno de los protagonistas durante tres temporadas, con un total de 123 episodios. Descanse en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.